¡Qué maravilla! ¡Esto es maravilla esta cocina! El mes de las pócimas cocinando con jeans ¡Sube arriba! ¡Qué bien estamos aquí! Vamos a hacer una pócima ¡Siguimos con el mes de las pócimas! Vamos a hacer una pócima alcalina anticancerígena Pócima alcalina para calinizarnos todo Para calinizarnos todo Para calinizarnos Y anticancerígena Yo recomendaría a todo el mundo A lo que es todo el mundo A que bebería esta pócima secreta Ya lo he pedido ¡Vaya va! Esto es pimienta Pimenta negra Ahí veis la pimienta negra Va a llevar pimienta negra La pimienta negra va a hacer que todo el organismo Asolva mejor todas las propiedades de la pócima que vamos a preparar hoy Para calinizar Para calinizar lo que es la bebida Para calinizarla Para calinizarla Para calinizar la bebida Vamos a conseguir Vamos a tratar de... Vamos a usar un limón Un limón Y vais a ver de que forma Vamos a hacerla Esto va a ser ya Vamos a convertir el agua normal en el agua alcalina Y vamos a hacerla con más propiedades Lo primero de todo, de todo, de todo, de todo Vamos a trabajar Muy poco pero Porque esto se hace en un pispás Lo primero que vamos a hacer No sé cómo ponerle las historias para que... Tengo aquí la cúrcuma La cúrcuma Es una vitamina Y es una vitamina que estamos Todo el mundo... La mayoría de las personas Casi el 90% Yo creo que casi todo el mundo estamos a falta de esta vitamina La vitamina K que contiene la cúrcuma Es la vitamina que combate las células cancerosas Y que nos previene de ello Y que nos previene de muchas más enfermedades Es una vitamina 10 Y es una vitamina que El mayor número de personas Está a carencia de salmón La vitamina K La vitamina K La mezclamos con la vitamina D La vitamina D, por ejemplo, el salmón Las sardinas En muchos sitios que necesitan muchas cosas Incluso en la luz del sol O sea, eso nosotros nos tomamos Esta cúrcuma A la luz del sol Y ya vamos súper bien Porque estamos comiendo tal cual En fin, cuando le añadimos pimienta Va a hacer que nuestro organismo Hacemos a lo mejor todas las propiedades De la vitamina K que queremos Con el deck Que va a ser la luz del sol Porque yo esta poción Me la voy a tomar en la calle El día Entonces no va a dar el sol Tampoco hace falta que te comas el sol Como en una lagartija Puedes planchar No hace falta hacer el sol El agua y esta Tampoco hace falta Cuando empiece un poco a comer La parto Tengo ahí el agua Lo primero vais a ver Pues nada, estamos cocinando Con mi cejo Ginseng, Ginseng A ver un momento Vamos a ver la historia A ver, chiquillo Dame el trapo Dame el trapo, ven Dame el trapo, Ginseng Muy bien A ver Dame, dame Dame, dame Muy bien Buen perro Muy bien Usaremos Usaremos para cortarla ¿Verdad Ginseng? Sí Dame el cuchillo Que esta ya Usaremos Tiene un Un socio cocinero de estas Características Que no se queja Atacar a las rodillas Muy bien Ginseng Muy bien Buen perro Muy bien Perfecto Eso es Muy bien Ginseng Bueno Vamos a esperar Que se caliente el agua Os voy a ir explicando Un poco de historia Mira, mira que bien Vamos a Estamos aquí con la Os voy a enfocar los ingredientes Que pimienta negra Limón El limón está bien limpio Y Ahí tengo la Cúrcuma Ahí veis la grande cúrcuma Que Con las propiedades que tiene Y al precio que está Es un regalo De los dioses Para la salud nuestra Yo esto creo que lo Deberíamos hacer Todo el mundo Deberíamos consumir Esta Pedazo de vitamina Y si queréis copiar Copiar en la cocción Y hacer la cocción Mucho mejor que mejor Lo tengo que hacer Y aquí tengo una Aquí tengo una cerámica De oro De oro De cerámica Saparici Un saludo para el mío Gustavo Delegado de De pantona De cerámica Saparici Pues es La vitamina K Es antitumoral Antitumoral Antiinflamatoria Incluso para los tumores inflamatorios Y todo eso No digo que te lo vaya a curar Pero sí que previene Y no sé que el porcentaje que es El de esto Luego está la vitamina K1 La vitamina K2 Y luego la K3 Es que viene a llamar Que es una vitamina K Que es sintética Que es mala O sea que ya no es natural La forma que lo vamos a hacer Vamos a preparar Primero lo alcalino Que es este limo Este limo Que está lavado Y voy a usar Voy a usar Es que sí Voy a cortar ahí Luego se lo voy a devolver Si podría coger la tabla Aquí Para que se vea Yo creo que se ve perfectamente Voy a agachar Cojo el limo Mira lo que voy a hacer Voy a cortar Lo corto en tiras ¿Cómo está? Aquí voy A italina Y anticancerígena Corto el limón así Ahí tengo el limón Como está ahí Con esto con agua Enseguida vamos Lo que se impone El agua con limón De esta manera En un momento que medio Entempla un poco más caliente el agua En un momento que Pum Metemos esto Se le pone un estado Pero bueno Ahora cojo la cúrcuma Y en este caso Mira la raíz de cúrcuma además Para cocinar la podéis usar Esta es raíz fresca El fresco mejor eh El fresco tiene todas las propiedades Que son Toda esa vitamina acá La cáscara La cáscara La cáscara del limón Favorece a la alcalinidad Entonces pues Tanto que están Están hablando ahí De agua alcalina De no sé qué Historias Que no sé qué No sé cuántos Aquí hay una madera El limón El limón Además es un depurativo Es un depurativo muy potente También limpia Esto en ayunas Tiene que ser un potente Esto es muy potente Porque esto limpia hígados Y toda la historia Y aquí tengo Aquí tengo la pimienta Esto ya está cogiendo Ya está cogiendo potencia Mirad Os enfoco Como tengo una amiga Que está pasando Por un proceso también Que tiene A ver Os voy a contar un poco Mirad La pimienta negra La cúrcuma Y mira cómo sangran Cómo sangra todo ahí Todo fresco, vivo ¿Qué hará? Para que la pócima Se haga real Se haga real De verdad A ver si se mueve de historia Ahora Lo único que queda es coger Tengo una amiga Que está con esa enfermedad Que tiene cáncer Y bueno Pues aquí está Una poción más Para que por lo menos Una ayuda más, ¿no? Aprendamos a cuidarnos Y bueno Y esto es importante, ¿no? Hombre, siempre Antes de hacer esto Siempre consultar a un especialista Si estás pasando por una etapa Si tienes esa enfermedad Antes de todo Si te puedes sentar mal Bien o lo que sea Si tenéis problemas de estómago He hecho He echado ahora la cúrcuma Si tenéis problemas de estómago El limón os puede dar acidez Y tal y cual O sea que eso Ojo con los que tienen problemas de estómago Ahora cojo el limón completo Pero troceado ahí Y lo echo Ahí está Ahora cojo Ahora cojo la pimienta ¿La pimienta lo que va a hacer? Mira Ahí está Voy a enfocar Y esto Pues nada, esto voy a tener Desde aquí te mando un saludo A mi amiga Ya sabes, si me estás escuchando Ya sabes que sí Tampoco quiero Diciéndome más que todo por ella Por... Bueno, mira Mira qué colorido Venimos aquí con un colorido espectacular Y yo creo que sí Que nos va a ayudar Es que esto Directamente debería tomar todo el mundo Aquí está la pócima Alcalina Anticancerígena Y bueno Y el limón Que tiene una... Tiene una... Tiene una especialidad de limón El limón tiene la especialidad de coger Y matar las células malas O sea, las buenas O sea, las malas Pero las buenas las conservan Cosa... Cosa que lo que hacen cuando Te tratan con quimio Es que se hace matar las buenas y las malas Pero esto no Claro que esto es En pequeñas cantidades Esto es A nivel Naturalista Pues eso Pues eso Y ahora veremos Yo creo que directamente La podemos tirar Hasta porquetear Y ahora Yo le voy a poner una jarga Para que las citadillas Todo eso Pues también ponte A ver si cuando la jarga Está aquí El limón Regula para la tensión Para que la tensión la tengamos un poco mejor Tal y cual Eh... Regula la sangre de ahí Si También es un quema grasas Y este es el corazón Aquí Yo ve Sobre la cerámica de oro El premix aplique igual No se que El premix aplique igual No se que El temor está encima Ah El limón es un quema de grasas muy potente y aquí está la cocina la mancha, la pócima, la calcadina y la cita perígena, el mes de pócimas, el mes de la vida, el mes de la rejuvenección, de la rejuvenección, de las plantas y todo, pues también hay bebidas pócimas y historia, esto es una infusión, pero ¿dónde crees que se caen los medicamentos y no se caen las plantas? Pues ahí queda, ahí queda, y bueno y queda mejor así, ¿no? Si podemos, y dejamos y tratamos un poco esta historia, ya le coloco, no caemos, va por todos aquellos, que quieren cuidarse y quieren cambiar y quieren tener que dorosados, esta emoción, va maravilloso, la calcadina y antigena, yo me despido, cargando esto, ha quedado, esto es un poco, mirad, todo lo que ha cogido, vamos, nos vamos, en maravilla, aquí sé que nos vamos, 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 una sube, sube, arriba, 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 aquí arriba, dame aquí, muy bien, arriba, muy bien, arriba, aquí abajo, muy bien, cuando vamos, se hace un poco, hago cuatro fotos y nos vamos, 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 y ahora es como para el próximo día, hay que cambiar la cara. Y vamos, con foto, oh, oh, oh,род, aquí en la posición mira el color es el color de la vida alcalina y y y y y y y